La infidelidad es una de las formas de violencia más normalizada dentro de las relaciones de pareja. Nadie está exento de este tipo de situaciones, mucho menos las famosas. En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la polémica presentadora Laura Bozo, habló de la desconcertante reacción que tuvo al enterarse que su expareja Cristian Suárez la engañó después de 15 años de relación. En medio de una recuperación por una septicemia, Laura se enteró de que Cristian Suárez mantenía una relación extramarital, lo cual la llevó al límite de sus emociones. Laura admitió que aquella versión que alguna vez contó Cristian de que había sido perseguido por la conductora con un cuchillo, era verdad. Durante años Cristian se ha defendido diciendo que él jamás fue infiel y que lo que mermó su relación fue el alcoholismo de la conductora, que ella lo maltrató durante mucho tiempo y esa es la razón por la que le pidió una indemnización. La peruana dijo que tardó mucho tiempo en recuperarse de esta situación y que el actor Jaime Camil fue quien la ayudó a salir de esa depresión.